La niña actriz que triunfó en el cine de oro Titina Romay fue una de las figuras infantiles más importantes de la industria cinematográfica en México durante las décadas de 1940 y 1950 La tierna Titay Romay creció en el mundo del espectáculo ya que la mayoría de los miembros de su familia pertenecía a la industria cinematográfica pues su papá era el afamado director José Lito Rodríguez La película que lanzó a la fama a Titina Romay fue Angelitos Negros cinta protagonizada por Pedro Infante la cual expone el racismo La pequeña actriz hizo el papel de Belén una niña rechazada por su madre debido al color de su piel Bueno, actualmente Titina Romay se encuentra alejada de los reflectores se dedica a la pintura, a escribir obras de teatro y a componer algunas canciones Aún se le puede ver en algunas entrevistas dando a conocer sus anécdotas como niña actriz